¡Hola! En el video de hoy te mostraré 5 situaciones vergonzosas que toda mujer debe evitarlas. 1. Sentarse mal. Es costumbre de toda mujer sentarse de esta manera o en esta posición, donde nos puede pasar infinidades de cosas y más que se vea horrible. La mejor manera es sentarse con las piernas un tanto separadas y doblando los pies así de esta forma. 2. Que se te marque la pata de camello. Solo usa una toalla higiénica y colócalo en tu prenda de esta manera. 3. No usa el labial correcto. El error más grande es usar un labial que no va contigo, ya que terminas así. Para que esto no ocurra, solo usa un labial de acuerdo al tono de tu piel. 4. Poner relleno al brasier. 5. Si no tienes el busto grande y usas algodones o esponjas, este truco es el incorrecto. 5. La mejor idea es usar tu brasier. 6. Y coser juntando las dos copas hasta esta parte. 7. Y listo. Así ya no tendrás que colocarte nada y lucirás un busto mucho más grande. 5. Usar leggings transparentes. Seguramente has usado un leggings algo transparente y que se note así, ya que se nota toda tu prenda íntima. 6. La solución a esto es usar unos leggings dobles o gruesos. Y antes de usarlos hay que hacer una pequeña demostración. 7. Así sabrás que es el adecuado. Hasta aquí fue el video de hoy. Si te gustó dale like, compártelo y suscríbete al canal. En la cajita de información te dejo todas mis redes sociales donde me puedes seguir. Nos vemos hasta la próxima. Bye.